Tengo la sensación de que no vuelve nunca Tengo en mi mente grabado al momento ¿Por qué te fuiste si aún me estás inviando? No hubo, de ti no vuelve Que tú no sabes lo que estás sufriendo Y aún me importa parar más del tiempo Si al despertarte encuentro aquí a mi lado You bring me back alive 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 Yo creo que me mataste desde que te fuiste Porque no siento el corazón y todo lo vio triste Que me tranquilice, que me psicoanalice Que me haga lo que sea, a mí me arrúe y me regrese Yo quiero una casa, la puerta está abierta Y siempre lo he estado, por si tú regresas De nada a la vida, un beso me basta Para recuperar todo lo que me asustará You bring me back alive You bring me back alive You bring me back alive ¡Gracias!